Y nos vamos pa' Colombia, parcello Y nos vamos pa' Colombia, chicos Mañana estamos con la gente de Chiclello ¡Prepárate, Chiclello! ¡Prepárate, Chiclello! Chichita de Jona, reclaman así ¡Certan, carencia! ¡Con paso! ¡Con paso! ¡Vamos a gozarlo! Una guita trae un bebé y también una copita Una guita trae un bebé y también una copita Y a mi linda, comadrita, nos vamos a festejar Y a mi linda, comadrita, nos vamos a festejar Nos vamos a festejar ¡Para Gerson y Aibí! 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 ¡ Alors, Gerson y Aibí! ¡Que sea bien chumador a para con gusto bailar! ¡Que sea bien chumador a para con gusto bailar! ¡Para con gusto bailar! Y nos vamos para Chiclayo Ahí nos vamos, Chiclayo Ahí nos vamos, Bulú Carmen de la frontera, Huancabamba Con cariño 2 de octubre ¡Una! Sensual Caricia ¡Qué rico! ¿Qué tal me compiten canciones, señores? ¿Qué tal el éxito que está por aquí reclamando también la gente de Brava? La gente de San Miguel del Faik, un abrazo